Y ahora han decidido venirse en bicicleta, un esfuerzo enorme, desde Hacha, 1400 kilómetros, hasta la ciudad de Buenos Aires, un poco en defensa de la ley de glaciares, o mucho en defensa de la ley de glaciares, y un poco para reflejar, o tipo metáfora, de lo que hace el agua de los Andes, de los glaciares de los Andes, que va corriendo y recorriendo la geografía argentina, y que termina en el Atlántico. Por supuesto que el pueblo de Hacha, para colmo, está a kilómetros río abajo de la mina, que su impacto es mucho mayor. Pero si las mineras destruyen los glaciares como pretenden, por si no, no hay ninguna explicación de por qué quieren modificar la ley, que ahí está el otro motivo que tenemos que hablar de por qué se hace en esta bicicleta. Hay una decisión del Ejecutivo Nacional, que lo ha manifestado, de modificar esta norma negativamente. La ley establece, entre otras cosas, la realización de un inventario, es decir, a ver cuáles son nuestros glaciares, hay que conocer eso, y dónde están ubicados, qué situación tienen. Ahí es donde empezó a meter la cola nuevamente después del veto. El veto fue la primera cola grande de la mega minería, o del lobby minero, y la segunda cola donde metió ahí sus manos la mega minería es en el inventario. Ha hecho todo lo posible para que el inventario no se realice, ha hecho todo lo posible para que no se realice, sobre todo en los lugares donde hay minería o donde pretenden hacer minería. Encontramos un documento interno del Ministerio de Ambiente de la Nación, obviamente que debería ser público, pero no estaba hecho público, que habla de que hay al menos 44 proyectos mineros, entre los construidos y a construir o a desarrollarse, que violan la ley de las ciudades. Todos fuimos críticos del gobierno anterior, pero ahora vemos una vuelta de tuerca, una profundización muy grande, y en minería se vio claramente. Uno de los primeros actos de gobierno fue quitarle las retenciones, o sea, lo poco que pagaban, muy poco. Bueno, el primer acto fue juntarse ahí en San Juan, uno de los primeros actos de gobierno general, digo, el gobierno fue eso. Después, el año pasado firmaron el acuerdo federal minero, o el pacto federal minero, que no fue firmado por todas las provincias, que no ha logrado hasta ahora ratificación del Congreso, que no es menor, pero que es un pacto que acentúa y pone lo peor, sobre todo del engranaje legal. Veladero está violando la ley de las ciudades y es una de las que estaba en ese documento que encontramos, en el propio documento del Ministerio de Ambiente. El Ministerio lo sabe, lo sabemos nosotros hace mucho que lo venimos denunciando, pero está admitido oficialmente. Pascualama, que es el imprendiente como primo hermano de este, que en realidad es binacional, está ahí pegado, también viola la ley de glaciares. Lo cierto es que no hay voluntad política, por supuesto, ni tanto del gobierno nacional, ni como mucho menos del gobierno provincial de San Juan. Entonces se ha hecho todo lo posible siempre para esquivar la aplicación efectiva de la norma. Entonces se la empieza a interpretar también. Entonces empezaron, ahí uno empezó a decir que, no, solo los glaciares es más de una hectárea. Cuando la ley dice, además lo dice la ley, ni siquiera lo deja a interpretación, dice cualquiera sea su forma y o dimensión. Lo mismo esto, ¿no? El pueblo de Hache dijo, no, a nosotros, y un pueblito chiquito, humilde, casi sin internet, se agarró la bicicleta y se está viniendo para acá, generando un hecho político, un hecho social. Hay muchos famosos que están convocando, y los queremos recibir este martes, en la Plaza Congreso, a las seis de la tarde, con nuestra mejor energía, porque hay que devolverle de alguna manera lo que están haciendo, ese esfuerzo físico. Así que va a haber artistas, bueno, un montón de cosas, y ahí están convocando ahí, no es que van a venir, sino que están convocando, ayudándonos a convocar, para no generar faltas expectativas, ¿no? Pero está el cantante Axel, muy popular, Pity, de la pastilla del abuelo, Elena Roger, la actriz y cantante, reconocida mundialmente, Mariano Torre, Katia Aleman, bueno, es peor nombrarlo porque me olvido, y todos ellos nos están ayudando a hacer una convocatoria más amplia.